familia creo que aquí aquí vivía gente hay señas ahí hay cosas con lo cual ubica que aquí vivía gente aquí era un baño creo que era el baño yo creo que aquí de de la alberca verdad aquí hay aquí hay muchas cosas tiradas como esas televisiones antiguas estas lámparas que antes no se la llevaron de veras aquí era como el cuarto de lavado verdad y no puede faltar en una de las casas de ricos o famosos la alberca familia una alberca muy bonita muy grande solamente pues que ustedes pueden ver está tapado está tapizado de basura de árboles de hojas de palos la verdad que en sus tiempos yo creo que esto haber estado bien chile la casa bueno familia y continuamos con el vídeo aquí estamos por la parte trasera de la casa que viene y da a la cocina la que era la cocina familia la que era la cocina era una cocina pues un poco grande un poco grande ahí estaban todos los resumidos esa es la seña donde estaba la cocina ahí está la marca cocina integral hasta acá no aquí creo que era un cuartito era un cuartito de donde controlan todo todo lo que es los centros de carga la luz de la casa vamos a poner poquito la y ahí está eso no se ve muy bien pero están los centros de carga era el control yo creo de aquí de la iluminación de toda la casa es muy interesante la verdad y casi todas las casas de los de las personas así que tienen que tienen mucho dinero y así casi siempre están separadas lo que son los cuartos de iluminación y lo que son los cuartos de lavado y si tiene rasgos tiene señas muchas bien marcadas es lo que te iba a decir muy buena observación si tienes razón toda la oye de veras y un gato no y hasta allá eso es lo raro de veras oye de veras no haría corto ahí tú lalo ahí sí sí es cierto buena observación está nada más como de un metro un metro de un metro y medio hacia arriba está está súper quemado este que es aquí que era este yo creo que si era una no no tiene fachada nada si puede ser puede ser que si la cocina el comedor aunque es una casa muy grande muy grande aquí está la entrada por un lado no es la principal pero por un lado para hacer alberca y si notas también está todo quemado aquí en la orilla de la casa creo que es por fuera es por la orilla de la casa no no está quemado no y se mira nuevo en se mira o sea no se mira tan 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 dañado como otros pisos que mira ok está la entrada principal tenía su respectiva chimenea no y alfombra si ha de haber sido de lujo te voy a mostrar está tapado es no tiene no tiene para arriba salida mira como puedes ver ya viste era de lujo mira exactamente si era de lujo de hecho hay que tenía sus marcos quién sabe qué figura tendría y algo chilo no la alfombra así en lo que quede de la alfombra hoy esa pecera tan grande ya viste a lo mejor es cierto es y cierto sí cierto si más o menos mide como 1 21 50 y es lo que medía pero ahí me imagino que deber tiene una bardita alguna base cita donde bala hoy de veras y tiene razón el razón acá que sería que están marcados lo que son los dos no sé si y acá también aquí está aquí también está está la seña de hecho tiene el pegamento ahí me ganaste tiene razón es cierto vamos a ver qué hay por acá una casa muy grande este ya lo recorrimos este pedazo allá está la cocina este es el pasillo que va por la orilla de la casa vamos a seguir con este recorrido para acá que era no si en la noche como debe estar voy a venir voy a tratar de venir un día está muy difícil de meterse la casa pero oye todas estas cobijas qué rollo esto ya viste pues lo que te digo mira machín y luego esto qué es como tabla roca sí esa madre está a punto de colapsar güey de caerse ya pueden ver ustedes ahí cómo está cómo se les puede decir esto pero esto sí está raro que haya cubijas los tubos estos ya vieron porque para arriba de hecho aquí está un río mira hoy 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 día como si hubieran como si hubieran movido algo hola vamos a ver al parecer fue una falsa alarma se escuchó un ruido muy raro creo que se escuchó arriba o a lo mejor nosotros mismos con el mismo movimiento pero si se escuchó como que sí como arriba ahorita vamos a ir allá a la parte de arriba familia para mostrarles cómo está aquí como que era una recámara también aquí la recámara con su sí sí aquí está el baño casi todas las casi todas las casas así tienen su cuarto o sea su cuarto su baño su closet y este el baño el baño siempre lo tienen adentro casi en todos los cuartos casi en toda la mayoría hoy otra vez tronó yo lo juro que tronó no no si si escuché aquí anda alguien amigo güey quién sabe pues ahorita vamos a ver qué rollo ya van dos veces que escuchamos inga tu máquina mira güey como que como que abrieron para ver si tenían algo escondido ahí ¿no? ya viste es el jacuzzi y era puro mármol güey todo este mármol este vale un billete este vale un billete vale un billete aquí yo creo que debe haber estado un espejo usted mira la la forma y tiene la luz y tiene la luz ahí como de ¿cómo se llaman ahora los 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 esos que tienen focos y que tienen el espejo tocador pero algo así no pero trae muchos focos led muchos focos ya ahora tocador no no es tocador es algo que lo traen sí parecido y sí como que sí abrieron ahí bueno vamos a vamos a continuar familia el recorrido vamos a ir hacia arriba vamos a ver qué escuchamos allá qué vemos se escuchó ruido ahorita se escuchó ruido se escucha como como los sonidos de 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 botes de plástico vamos a ver qué observamos sigan compartiendo familia y no olviden dejar su like ánimo vengo con mi compa el halo la macerati para que vayan y se la macerati mi gente el halo la macerati espero que me sigan todas las plataformas así de familia vamos hacia arriba lalo qué rollo qué hay aquí hay dos cuartos más ah de ver mira güey este cuarto con baño también va a echarlo una insulina güey como que aquí se inyectaban mira ya viste sí güey es una insulina como que es que lo que pasa es que aquí hay rasgos hay señas de que vivía gente este es otro cuarto lalo este es otro cuarto estas son las ventanas del patio su respectivo baño como les digo que casi todas las recámaras traen tienen su baño dentro y su closet mire las casas de los ricos tienen más baños que cuartos yo me fijaba en eso ah sí porque tienes razón porque mira tienen uno en cada cuarto y los que están afuera güey están afuera exactamente bueno vamos hacia arriba lalo a ver que miramos ánimo familia aquí vamos para arriba vamos a ver que vemos oye güey todas las escaleras son de mármol todo el piso familia de veras ya vieron todas las escaleras y el piso de veras ahí arrancaron un pedazo a la malle hola este era un pasillito como para asomarse hacia acá hacia el patio ¿verdad lalo? sí sí pero dado sobre otras casas que ya la verdad no me puedo asomar por respeto ¿no? este era otro cuarto con su baño ¿dónde está el baño? allá vean familia está limpio aquí arriba está limpio ¿qué es eso que está tirado ahí? y si todo es de mármol todo es de mármol nomás aquí el piso no este no este es de baño porque está remolento pero aquí sí mira observa este es mármol mira güey qué perro aquí con esta ya me acordé ¿qué se oyó güey? se oyó un grito se oyó un grito bien raro así algo así ¿qué fue aquí güey? aquí estaba algo bien raro ya está deshecho yo una vez vine aquí y estaba la forma de una persona en este mono pero yo lo hice un pedazo no me acordaba de este detalle sería una figura de una persona a ver apúntale ahí para que vea la gente bien mira con tus manos mira ¿qué es eso güey? a la madre güey otra vez güey es como una niña se escuchó como una niña familia aquí ¿qué sería güey? el baño o el closet era como que el vestidor el closet de los dos cuartos se comunica por aquí de veras sí de veras no más no más sabes que dividía dividía el closet güey hay que tener cuidado con un clavo o algo o algo dentro por los dos lados oye de veras y acá se comienza para la la madre muchos muchos vidrios nos podemos cortar mira qué más chingue está la área como en una sala y ahí tenía para la televisión ah de las televisiones de antes te acuerdas las cuadradotas de veras esta yo creo que debe haber sido la recámara de la persona esta va de la principal sí porque está muy grande desde ahí comienza como que ahí está un closet y conecta con el otro cuarto sabes que noté que la casa de los igual conectaba la recámara del niño de la niña con el niño en la en la en la mansión de en la hacienda de los Carrillo Fuentes Simón y tiene una puertecita chiquita también así es miren familia pues esta es la parte de aquí este es el balcón esta es la vista esta es la vista que tenía la casa está muy grande este balcón y la tiene para allá y la tiene para este lado también ahorita dale si quieres para aquel lado para que vean por allá la gente sí sí tiene todo esto aquí esta era esta era la vista de aquí de la recámara de este lado esta es la zona de las más exclusivas de Culiacán en esta colonia oye es cierto es cierto ese punto de que está en una de las colonias y algo que vean que algo muy bonito de esta casa que allá se ve la lomita miren así es voy a poner el zoom esa es la lomita la famosa lomita de aquí de Culiacán familia está solo a unas calles de la lomita oye veras que buena vista tenía la casa esta está ubicadísima está ubicadísima así es debe de costar mucho dinero esta casa así como está debe de valer debe de valer mucho dinero esta es la parte de aquí también del lado por la parte de arriba aquí que era como patio todo esto era patio de la casa sí por lo del balcón aquí como que eso no había de ahora como que tendían la ropa aquí la lue lo siento ¿no? así es aquí que sería aquí que sería sí aquí iban a estar los aires sí verdad una casa donde vivía de niño sí tenía igual y ve ve el hoyo que está ahí que se verá ese hoyo tú Lalo mira ¿ya viste? es un hoyo raro y está conectado un tubo ahí mira quién sabe quién sabe qué rollo pues esta era la vista familia de aquí de arriba de la casa de la parte de un lado ¿eso qué es güey? es una bodega y ya tiene flores el árbol de lichi ya tiene flores pues este es el recorrido familia de la casa vamos a vamos a ir bajando así es es un video familia es un video pero vale la pena compartir vale la pena que la gente pues mire mire estos videos ¿no? de las casas pues de de famosos se ve muy diferente mi gente una casa de día y una casa de noche totalmente diferente así es totalmente diferente me gusta mostrarla de las dos maneras para que la vean si voy a tratar de venir en la noche me voy a venir bien preparado y con otros zapatos para ver para ver si puedo hacer una exploración aquí en la noche ojalá que se pueda oye de veras este cuarto nos faltó como que mira este es otro cuarto con su baño igual como que aquí dormían si hay un colchoncito mira un mini blackberry un fuego que era ahí o el baño mande lo que queda de un decusi puta máquina de veras como que es el puro cascarón es el puro cascarón y pues esa tapa del abanico que está por ahí este cuarto ¿cuántos cuartos hemos contado 1, 2, 3, 4 no tienes muchos cuartos a ver 1 este cuarto es 1 1 2 3 3 arriba 3 arriba vamos hacia abajo familia 4 4 con este cuarto 4 5 esto que sería aquí esta parte así me intriga no le hago forma porque no tiene ni baño y está bien grande el pedazo mide como unos yo creo que son 5 o 6 metros más o menos 6 más o menos más o menos así es y pues este era otro cuarto son 5 son como 5 eran como 5 cuartos 5 cuartos se siente una vibra bien rara así es así es esto es la casa familia la casa de Yolanda Andrade una actriz de verdad pues no me voy a poner a contar la historia necesito narrarla muy tranquilamente porque tiene una historia muy la verdad que sí fue una famosa muy altibajo con muchos altibajos es de una familia de rica de abolengo millonaria de abolengo así es así es la familia más rica es de Culiacán ella nació aquí en Culiacán de hecho no sé por qué quedaría sola esta casa desconozco pero era muy bonita la casa bueno familia nos vamos a despedir por acá vamos a qué hora son ya gato las 12 de la tarde familia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas las personitas que estuvieron por acá en el video espero que haya sido sagrado este aquí grabamos este videito la verdad quise venir primero a verlo de día grabar un video ver cómo estaba para ver si puedo venir después en la noche y hacer una transmisión en vivo como la que están acostumbrados ustedes a ver todos los días en la noche y pues la verdad una casa muy interesante Valalo así es mi gente vale la pena ahí para que lo apoyen viendo el video de noche se ve muy diferente les recomiendo si viene a noche otro pedo hay fuertes energías yo sé que va a haber cosas buenas en la exploración no si porque se siente una vibra bien rara se siente una vibra bien rara la verdad pocas vibras como en esta casa a lo mejor porque está cerrada ya no entra nadie no sé la verdad pero si voy a tratar o venimos un día en la noche hacemos una exploración nos ponemos de acuerdo y nos venimos para acá y hacemos una exploración familia la verdad que una casa muy interesante de una actriz una conductora muy famosa a nivel mundial se puede decir nacida aquí en Culiacán su nombre era es Yolanda Andrade la verdad mis respetos para esta casa una exploración con mucho respeto sin dañar nada con mucho respeto siempre todas las exploraciones espero que haya sido sobrado cuídense mucho sigan compartiendo el video no olviden dejar su like y suscribirse al canal de Armandito Urbets aquí Lalo le va a dejar sus redes sociales para que vayan y lo sigan familia así es mi gente me pueden encontrar como Lalo el macerati en todas las plataformas igual siguen apoyando mi compa Armandito ahí nos vemos que nos van a seguir viendo juntos si vienen cosas buenas es para que las esperen así es si Dios quiere cuídense mucho así es cuídense mucho y que Diosito bendiga cada una de sus vidas esto es Armandito Urbets Armandito Urbets